Agenda, próximo 17, 18 y 19 de octubre, Gran Movimiento, Rosario Vuelve a Jesús, con la presencia del evangelista Luchi Carbone, del Ministerio de Carlos Anacondia, el evangelista Claudio Baez, del Ministerio Santuario de Fe, junto a Rescate, presentando su último disco. Los esperamos en Avenida Godoy, 4600, de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Agenda, este próximo 17, 18 y 19 de octubre, Rosario Vuelve a Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!